Don Reynaldo, ¿ya tiene el reemplazante de Bossellur? ¿Por qué en esa posición, después que se retiró Bossellur, ha estado Parot, ha estado Vegas, ha estado Mena? ¿Lo tiene definido o vamos todos, lo ayudamos y convencemos a Bossellur que vuelva y vuelva a la selección? Marcelo, hoy justo pregúntele a Bosse que hoy le escribí a Bosse porque a Bosse le tengo un gran afecto, un gran aprecio por todo, por todo, por todo, por todo. Porque de verdad que es un... Hoy es el Día Internacional de los Zurdos, ¿no? Y bueno, esos son... Aprovechó para preguntarle cómo venía el ánimo, ¿no, profe? Y me escribió y ni le había respondido y le mandé justo el gol que supuestamente hizo ahí a Honduras en el Mundial de Sudáfrica, pero que ahí tuvo una ayudita del lateral nuestro. Es muy difícil, reemplazar a Bossellur es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Muy difícil, ustedes saben que hemos intentado, hemos probado varios. O sea, ese Bossellur que cumple en las dos fases, con todo el respeto a Alfonso, a Eugenio, a Sebastián Vegas, que también lo ha hecho, a todos. Por ejemplo, Mar González, que antes jugó en esa posición, ¿quién más de los que yo tuve ahora? Ahora el que más está jugando es, por ejemplo, el Nico Díaz, que es la sub-23 del Preolímpico, ahora lo está utilizando en Mazatlán. El Paco Palencia lo está utilizando a veces de central, a veces de lateral izquierdo. Varios que hemos intentado. Hay que esperar que empiece a rodar las ligas en el mundo. No tenemos muchos jugadores en esa posición. Ahí estaba Chico Gutiérrez, que está en uno de los equipos de la MLS en el Filadelfia, me parece, o en el que estaba en la U de Chile. ¿Don Reynato y del Campeonato Nacional no le llaman a él la atención en ese puesto? Sí, hay varios. Yo creo que hay varios. Usted sabe que es mejor no generar falsas expectativas y no ir a respetar. Y seguro que uno busca que cada uno sea titular, que ojalá se consolide, que sea alguno que se destaque y que pueda lograr una gran dimensión. Pero no es fácil, no es fácil, ¿no? Yo creo que, y sobre todo así como me lo planteas, de reemplazar a Gosellur, de jugar en esa posición tal vez. Ahora, reemplazar a Gosellur, no quiero estar en los zapatos de ese jugador. Pero lo trató de convencer, profe, de nuevo, ¿no? Sí, está, fíjense cómo son las cosas. O sea, yo llamo a Gose y le digo, Gose, por lo que, como empezó la Copa Libertadores, la serie con Internacional de Porto Alegre, me parece que fue así. Y los partidos que estaba haciendo en la Liga Chilena. Y le digo, Gosellur, quiero conversar contigo para que reconsideres tu decisión. Y quedó de irme a visitar a Pinto Durán y todavía lo estoy esperando. Y después, y después se viene y se desgarra justo. Y le dije, medio le insinué que lo iba a convocar y se desgarró. Entonces, se paró ya cuántos meses, ahora volvió. Y ojalá que vuelva con la misma, pero, pues, no sé si lo va a reconsiderar Bose, ¿no? Lo van a dar la presión, profe. Bueno, Reinaldo, los cegos, los futbolistas dentro de un camarín crecen igual como crece el jardín. Se necesita cada cierto tiempo de ir podándolos. De lo contrario, los intereses muchas veces individuales pasan por sobre los intereses colectivos. Pero, ¿cómo te plantaste tú frente a este camarín de la selección? Desde el técnico restrictivo, imperativo, cercano. ¿Cuál es tu relación directa con los jugadores? ¿Cómo te...? Porque yo te conozco a ti personalmente en 3DT. Pero, ¿cómo te plantaste tú en esta pasada con los jugadores en el camarín de La Roja? Profe, es muy difícil uno hablar de uno mismo, ¿no? Yo pienso que quizás es una pregunta más para los jugadores, ¿cierto? Más para los jugadores porque ellos quizás pueden dar un mejor concepto, un mejor diagnóstico de cuál ha sido la relación nuestra, cuál ha sido el trato. Creo que ante jugadores grandes, lo que siempre les pedí desde el primer día que nos reunimos en Suecia fue respetarse ellos mismos y respetar la selección. Respetar ese espacio sagrado de la selección nacional. Después de que se respeten ellos mismos y respeten el espacio de la selección, están respetando nuestro trabajo. Y lo demás es que ellos expongan toda la madurez. Tienen un gran compromiso social frente al país, frente a la afición, frente a sus familias. Tienen que responder a un estatus que tienen de ser jugadores de clubes internacionales, tanto los de la liga chilena como los de la liga de Europa o los de México. Y por ahí pasa todo. Yo creo que nosotros como cuerpo técnico, todos, todos, yo le pido a todos mi cuerpo técnico exigencia pero un gran respeto. Un gran respeto por el ser humano y un gran respeto por el profesional. Creo que por ahí pasa, quizás, no sé, todos tenemos estilos diferentes, momentos diferentes. Y lo que usted dice, profe, estos muchachos, por fortuna, así como han tenido momentos difíciles en su maduración, yo creo que el golpe de no clasificar al mundial les dio una lesión, les dio una lesión que la han asimilado, que costó meses para que esa herida cicatrizara, que cada uno asumió su responsabilidad con mucha hombría. Y creo que por eso, eso lo demostraron en la Copa América cuando tocó que jugar por puntos, cuando tocó que jugar para darle esa satisfacción a la afición chilena, ¿cierto? Ellos saben que es una selección de respeto internacional, de un estatus que se lo ganaron ellos. Ellos se lo ganaron en estos 10 años de trabajo con el profe Bielsa, con el profe Paoli, con el profe Borgi, con Pisi. Y eso no lo pueden tirar así, así, por ponerse de inmaduros o por tener comportamientos infantiles. Yo he sido muy claro con ellos, ellos tienen una gran responsabilidad y lo ideal es que respeten ese espacio de la selección. Reinaldo, cuando Juvenal Olmos fue seleccionador, ya dejó Juan Pinto Durán para el gato, muy rayado, gastado. El bici terminó por liquidar el complejo. Se cayó una muralla cuando usted estaba dirigiendo y si hablamos de protocolos sanitarios, entran cinco personas a Pinto Durán y no pueden guardar la distancia debida. En las conversaciones que ha tenido con Pablo Milad, insistió sobre tener un complejo digno para la selección chilena en el breve plazo, ¿no? Bueno, Ronaldo, sí, creo que todos lo sabemos y de verdad que hay que resaltar la nobleza del jugador chileno y más del jugador que tiene ese estatus de concentración en Europa, de canchas en Europa, en México, inclusive acá mismo en Chile, los complejos, los centros de entrenamiento de acá de Chile frente a lo que es Pinto Durán. De verdad que los jugadores del Chile son muy nobles y, bueno, ellos crecieron ahí y aceptan. No es fácil concentrarse en Pinto Durán, no es fácil. De verdad que el profe Bielsa hizo un reciclaje interesante. Ese fue construido en 1960, ¿no?, para el Mundial de Chile 62 y seguro que nos quedamos, nos quedamos. Y yo le digo, yo estuve en Ecuador y Ecuador tiene un complejo de entrenamiento, una casa de la selección. Nosotros como cuerpo técnico veníamos de Flamengo y es de otro mundo con lo que tiene Flamengo en Brasil o lo anterior que tuvimos en Atlético Nacional en Colombia. Pero el fútbol nos enseña eso, adaptarnos a valorar y al final lo importante es la pelota y lo importante es la cancha y estos muchachos lo hacen sentir a uno bien cuando están en la cancha y cuando están entrenando. Y desde Don Arturo Salah, que fue quien nos invitó y que nos dijo que vinieramos a asumir este proyecto porque él confiaba que se podía seguir. La preocupación es esa, ¿no? Ahora con los nuevos protocolos de seguridad, nosotros ahora tenemos como selección, tenemos que andar en dos buses para poder cumplir con el distanciamiento social. El alojamiento de los hoteles, el hotel en Pinto Durán no cumple con las normas para un jugador por habitación. No podemos concentrar la selección. Cuando llegamos en octubre para jugar contra Colombia, no puede concentrarse en Pinto Durán porque ahí no tenemos la posibilidad, el profe Borges lo sabe, el profe Juvenal lo sabe. No tenemos, nosotros a veces colocamos dos por jugador y que los jugadores son súper nobles porque ellos en sus clubes, incluso en México, y nosotros veníamos inclusive con eso. Hay jugadores que son jugador por habitación, jugador por habitación y jugadores grandes jugador por habitación. Por ahí a los sub-20, a los sparrings, a los que uno invita, por ahí coloca dos, de a dos o de a tres. Pero ahora tenemos que, quizás lo que se proyectaba para la Pintana, para el nuevo Pinto Durán, no sé si se puede acelerar con esta crisis económica, con todo lo que va a pasar hacia el futuro, pero es algo que el fútbol chileno se quedó, se quedó frente a Uruguay, frente a Paraguay, frente a Ecuador, frente a Colombia, frente a Brasil, ni se diga. Lo que hizo Brasil para el Mundial del 2014, hasta con el Icuerto. Ustedes saben que los jugadores llegan a Galeado y toman el helicóptero y llegan y aterrizan en Teresópolis, en el helicuerto. O sea que es algo que tenemos que todos, ojalá que lo podamos, no sé, no creo que lo podamos disfrutar nosotros, cuánto se demora ese proyecto del nuevo Pinto Durán.